el playa esta cagado jajaja otra vez uuuu vamos mierda Jefferson esto va haciendo Jackass 4 aaaaaaah que pincha vamos lo bueno es que aqui no da tiempo de gritar vamos uno dos aaaaaaah 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 aaaaaaaaaah aaaaah uuuu ya pasa que el playa que rico un saludo para mi mamá que me está viendo y a todo el mundo, sobrevivimos estamos para las sillas voladoras no pincha ay madre que rico, no pero no se siente tan pesado, se siente rico no pero te ando para arriba de la playa si si yo veo, yo no, sentí más feo cuando bajamos a esa pincha no morir no morir yo también pasé y lo volvería a hacer ay madre no morir es que la gente lo dice para que no se escuche no no se escuche 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 oh my god, light up está bien? sí, hermano es increíble eres una puta locura y la vez se escuche guau